Música Política y democracia en Centroamérica y México Ensayos reunidos Laura Álvarez, Carlos de Jesús Gómez Abarca, Manuel Martínez Espinosa, Delmar Ulises Méndez, Emanuel Nájera de León, Pablo Uc, Jesús Orlís Cruz Autores Música Sobre este libro, Daniel Villafuerte nos dice que con frecuencia la democracia se le carga a expectativas que no puede resolver, más si se trata de democracias formales, electorales, procedimentales, liberales. La potencia de la democracia no puede llegar tan lejos porque se teje en el marco de un sistema de relaciones capitalistas cuya naturaleza es injusta, excluyente, deshumanizadora. Más todavía cuando el Estado ha perdido su naturaleza social para convertirse en una palanca para el desarrollo del mercado capitalista. Ahora la democracia procedimental es funcional al régimen neoliberal, lo legitima en el juego de un proceso electoral en que los partidos políticos ofrecen a los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida, pero cuando llegan al poder no se cumplen las promesas porque ello implicaría afectar los intereses de los grupos de poder económico que aportan recursos financieros a las campañas. Los ensayos reunidos en este volumen muestran una serie de problemas emergentes y otros más de carácter estructural que la democracia ha podido solventar tanto para el caso de los países centroamericanos analizados como para México, en especial para Chiapas, que es la puerta de entrada más grande de Centroamérica hacia el norte. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMEC. ¡Gracias!